bueno pues voy a hacer una prueba porque tengo que grabar próximamente algunas recetas y quiero hacer la prueba para hacer rollitos de canela de dos maneras por un lado los originales con su masa desde cero y después unos mucho más sencillos con masa de hojaldre que eso va a cortar tanto el tiempo de preparación como lo que nos va a facilitar mucho más la elaboración entonces lo primero que hay que hacer es poner agua caliente 50 mililitros en un bol y mantequilla 50 gramos a ver si quiere caer todo, ya se ha calentado un poquito y ahora a disolverla en el agua ya veis que tengo aquí la mantequilla en punto de pomada lo que tengo que hacer es añadir el huevo y batirlo, un huevo mediano, tiene que ser mediano porque si es más grande las proporciones de la masa pueden cambiar, lógicamente porque tiene más clara, la yema es más grande entonces hay que tener en consideración eso ya está todo bien batido y ahora añado el azúcar aquí van 50 gramos de azúcar menos una cucharadita que he sacado aquí para mezclar con la leche y la levadura fresca y ahora ponemos la leche con la levadura fresca disuelta y la cucharadita de azúcar que mencionaba antes todo aquí y ahora también hay que poner una pizca de sal una pizca es lo que cabe entre los cuatro dedos vamos a poner un poquito más porque cuando queda poca en el bol he cogido poca y ahora mezclamos todo esto ya he terminado de batir todos los ingredientes anteriores y ahora lo añadimos todo a la harina y ahora empezamos a mezclar con la cuchara así despacio poquito a poco la harina se irá integrando o más bien el líquido irá empapando toda la masa y empieza a contarle vueltas a esto madre mía que rápido, que rápido se ha empapado todo y ahora ya en que tenga toda la harina mezclada lo que voy a hacer es sacarlo aquí un poquito de harina aquí en la encimera y sacaré toda la masa para rematarla a mano ay dios llevo aquí ya un par de minutos amasando y veis esto ya no se me pega a las manos pero le falta todavía trabajo un poquito de trabajo nada más luego tendrá que hacer su levado durante hora y media y luego ya podremos seguir haciendo los rollitos que me he dado cuenta de que no tengo rodillo así que ¿cómo voy a tirar la masa? ya lo sé ya lo sé ya la tengo lista esta masa es más o menos tipo pan brio o es una cosa así bueno, ¿veis que pequeñita hasta ahora? pues ahora para que haga el levado vamos a espolverar un poco de harina por este bol así avinta en el fondo para que luego no se nos quede pegada ahora colocamos la masa ahí y espolveramos un poquito más de harina por encima y ahora tapamos con un trapo el bol así y esperamos hora y media y mientras esperamos pues toca fregar un poco porque lo último que puedes hacer mientras cocinas es tenerlo todo lleno de trastos y sumiedad entonces no cuesta nada ir limpiando un poquito mientras esperas y así trabajares mucho, mucho, mucho pero que mucho más jugador y esta es la versión rápida de los rollitos de canela o Cinnamon Rolls que se llaman también bueno, se llaman originalmente así rollitos de canela en la traducción y para hacerlo pues tengo una lámina rectangular de hojaldre es imperativo que sea rectangular porque luego hay que enrollarla y cortarla si fuera circular pues nos quedaría más encha por un lado que por el otro eso es fácil de encender tengo también mantequilla derretida y una mezcla de 50 gramos de azúcar moreno y una cuchara sopera no colme no está completa de canela de este tamaño es una cuchara grande aquí cabe buena ración de sopa cada una y bueno, ahora lo que tengo que hacer es untar el hojaldre de mantequilla y luego espolvorear la mezcla de azúcar y canela por encima bueno no tengo brocha porque pues me he mudado hace poco pues hace unos meses pero no tengo todo en casa porque como repostería no es algo que hago habitualmente pues una brocha pues no no es muy necesario porque es tenerla y usarla igual no ha deza daño entonces ¿qué podemos hacer para untar esto con la mantequilla derretida que está aquí derretida veis como se mueve ¿vale? ¿qué puedo hacer? pues coger un papelito de estos lo volvamos así un poquito algo que tenga así una punta y ahora cojamos esto y vamos haciendo así que es mucho mejor que una brocha sí pero como se suele decir a falta de pan pues fueras con galletas ¿no? pues a falta de brocha pues coge un papel y lo voy untando así poco a poco bueno esto al final se va untando ¿no? pero bueno lo ideal ya digo que es tener tu brochita de silicona de estas que se utilizan en repostería y darle con esto porque primero vais a tardar menos y segundo lo vais a esparcir mucho más bueno así pero bueno oye esto es que no todo el mundo tiene todo en casa entonces también es bueno dar alternativas para hacer las cosas y no tener que comprar y comprar utensilios que no vais a usar habitualmente ¿no? no es como una sartén o unos cubiertos de madera o cosas que se utilizan habitualmente bueno esto ya lo tengo bien pringadito esto lo voy a tirar a la basura directamente y ahora esparcimos espolvoreamos la mezcla de azúcar y canela y ahora vamos a enrollar el hojaldre hacemos así un primer plié que aplastaremos en recto y así será mucho más fácil enrollar después así ¿veréis? ¿veréis qué fácil? ¿veréis qué tontería? ¿veréis qué rico está después esto? y ahora lo que voy a hacer es enrollarlo con su papel así y lo voy a meter al congelador 20 minutitos ¿por qué? porque necesito que el hojaldre esté duro para poder cortarlo con facilidad porque ahora hay que cortarlo con unas galletitas y si está muy blando como es el caso porque lleva un ratito fuera de la nevera si está muy blando cortarlo va a ser mucho más difícil ya tengo el rollito de hojaldre bien durito y vamos a cortarlo antes de que antes de que se vuelva a reglandecer he colocado el papel de que enrollaba el hojaldre aquí en la bandeja y ya tengo precalentando el horno a 200 grados así que ahora es cuestión de ir cortando ¿veis qué fácil es ahora? esto lo voy a poner aquí a ver cómo queda y ahora cortamos rodajitas más o menos de es un centímetro centímetro y medio de grosor y recordar con cierta separación porque el hojaldre se hincha crece muchísimo entonces si los ponemos unos a los de los otros no le vamos a permitir crecer y se van a andar pegorreando mal entonces vamos así cortándolos poquito a poco y ya está ya los tengo aquí cortaditos y colocados y los vamos a meter al horno en una posición media y vamos a poner 25 minutos ¿qué me pasó? no hay que poner ventilador tampoco no es necesario así que ahora ya solo me queda esperar y 10 minutos antes de que termine el tiempo de horneado deberéis hacer el glaseado mira mirad como chisporrotea como sale arriba el azúcar que burbujitas madre de dios esto va a quedar un caramelo madre mía qué maravilla y ahora mientras se termina de hacer de hacer los rollitos de hojaldre en el horno voy a hacer el glaseado con 75 gramos de azúcar glass que tengo aquí unos 35 gramos de mantequilla derretida 130 gramos de queso crema de 2 a 4 cucharadas soperas de leche y una cucharadita de esencia de vainilla aunque esto es opcional bueno ya tengo el azúcar glass aquí y ahora voy a poner mantequilla voy a poner así y voy a mezclar voy a añadir el queso vamos a ir haciendo esta pastita ahora voy a poner la esencia de vainilla en un chorrito así este es un poco al punto también porque como es muy concentrado no conviene tampoco poner mucha cantidad y ahora que tenemos todo bien en el clavo la leche y ahora vemos si queda ahora hay que decidir la textura del glaseado si lo queremos más espeso pues lo dejamos tal cual si queremos que esté un poquito más líquido le ponemos un poquito más de leche y ya está por eso he dicho de 2 a 4 cucharadas sopetas bueno pues las pruebas pruebas son no voy a explicar lo que ha pasado he puesto el hojaldre los rollitos 25 minutos en el horno y se me han pasado un pelín tienen este color oscurito y el hojaldre está pues más duro de lo que debería entonces para cuando se ve la receta ya sé que en 25 minutos no tengo que poner tengo que poner 20 entonces bueno pues como aquí no tiramos nada porque no estamos tampoco como para tirar las cosas lo que voy a hacer es ponerle su glaseado y van a estar riquísimos también que estaría mejor con 25 minutos o menos pues sí no lo voy a negar pero para eso hago las pruebas bueno vamos a poner el glaseado y listo pues ya está los rollitos de canela los rollitos de canela versión rápida y luego nos vemos con la larga mirad como se ha puesto la masa de una bolita así que era más o menos ha doblado su tamaño y ahora y ahora lo que hay que hacer es sacarle el aire y estirarla y empezar a estirarla eso es como ya he dicho no tengo rodillo en casa entonces ¿qué voy a hacer para estirarla? os preguntaréis voy a coger una botella de cristal esta de beber agua y voy a utilizarla así de rodillo y ya está fijaros pues eso porque quería antes con el ¿qué ha sido? así con la brocha lo que he hecho antes con la brocha pues ahora lo tengo que hacer con la lo que he hecho antes para sustituir la brocha ahora tengo que hacerlo con el rodillo y ahora bueno pues tengo que estirar esta masa hasta que tenga aproximadamente medio centímetro de grosor y darle la forma más rectangular posible ya tengo la masa estirada en forma más o menos rectangular y he de decir que tiene muy buena pinta esta masa para ser la primera vez porque es la primera vez que hago una masa así desde cero y tal amasando yo para ser la primera vez me gusta me gusta mucho la pinta que tiene bueno pues al igual que con el hojaldris para optarla vamos a coger la servilletita y a darle así y ahora la misma operación cogemos la mezcla de azúcar moreno y canela y vamos poniendo así ya tengo la mezcla de canela y azúcar toda esparcida con la masa y ahora toca esrollar poco a poco vamos a ir así colocarle un papel de horno cojo mi cuchillo recordar bueno algo muy importante es que tiene que estar bien afilado porque si no cortar la masa pues es más cobrido bueno vamos a coger vamos a hacer unas marcas así 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 pasaron de montaje así 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 cogemos y metemos la punta por debajo tienen que tener separación entre sí y ahora lo dicho le voy a poner un trazo encima este mismo y así a temperatura ambiente van a estar durante una horita bueno pues ya ha pasado la horita del segundo elevado y vamos a ver mirad el tamaño de esto espectacular no me digáis que no bueno tengo ya el horno caliente a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador y ahora tengo que meter los rollitos y hornear los de 20 a 30 minutos voy a no voy a cometer el error de antes con los rollitos de hojaldre y voy a poner 20 minutos y a ver cómo va así que me lo llevo para allá qué dorados qué pintaza tiene estos rollitos de canela madre de dios no hay color con el hojaldre las cosas como son cuesta mucho más hacerlos pero es que no hay color como pasa con casi todo qué olorcito viene de los rollitos qué olorcito a canela qué espectáculo esto es un espectáculo esto no son rollitos esto es un espectáculo madre de dios pero qué es esto qué cosa tan maravillosa vamos a coger una cucharita y un tenedor de aquí y vamos a sacar los más bonitos a ver si somos capaces he sacado otro plato para quitarnos de en medio alguno de los otros a ver si somos capaces de canela esto por ejemplo vamos a ponerlo por aquí este por ejemplo también madre mía qué pinta la masa es maravillosa este lo vamos a poner por aquí es que es como pan brillos la pena es no tener una bandeja más grande para que no se hubieran tocado pero bueno para la próxima vez una bandeja más grande o menos cantidad también puede ser una a ver ay no no te me rompas no te me rompas vamos a ver si parándolos así no 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 pasa nada porque esto es una prueba no hay que olvidarlo eh que todo era una prueba jeje pero vaya prueba madre mía que me salgan todas así me salgan todas las pruebas así por dios vale este el pobre lo he destrozado este se va para el plato de los menos bonitos me parece mal me parece mal decir feos a ver este lo vamos a poner por aquí y ahora vamos a hacer una cosa voy a ir a este y voy a poner este que está precioso vale esto lo voy a retirar esto lo voy a retirar y ahora vamos con el remate final el glaseado por qué aprender yo a hacer estas cosas por qué aprender yo a hacer estas cosas madre mía venga vamos a coger un poquito el glaseado y lo ponemos así despacito que pringue, que pringue que paso es un poquito más eso es ahí venga ahora por este guau quisqui no quiero ser pertencioso eh pero es que parece un de pastelería que maravilla que maravilla que maravilla venga un poquito más para este así a ver este más pequeñito le vamos a poner un poquito más y ahora nos quedan solo tres hay que hacerlo con paciencia eh esta receta bueno la repostaría en general la bollería hay que tener paciencia para hacer las cosas bien ya veis la diferencia entre la receta del hojaldre y esta la del hojaldre en escasa media hora incluyendo el tiempo del horno se hace claro tiene el tiempo de espera también del congelador de congelar la masa para poder cortarla bien venga que glaseado este está delicioso venga ahí uff pues ya está aquí tenéis rollitos de canela cinnamon rolls que yo no ya no aguanto más voy a tener que comerme uno ya ay dios mio me contento estoy después del palitón que me he pegado esta tarde aquí cocinando y aquí con Rosana grabándome vaya tarde de domingo hemos echado en fin se acabó la prueba la próxima vez que veáis esto va a ser en en nuestro canal de youtube congelado 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 Gracias.